Pues ya estamos listos y preparados con nuestro licenciado Raúl González en asesoría legal. ¿Cómo está licenciado? Bienvenido. Muchas gracias, Ceci. Un placer, como siempre, estar aquí en este excelente programa y saludos a todos, a todas las personas que nos ven y pues muy contentos de estar aquí y traemos un tema interesante. Muy buen tema, licenciado. Es correcto. Sobre todo. Vamos a seguir con la temática que hemos venido platicando de los temas jurídicos que deben de conocer emprendedores, nuevos, nuevas personas que quieren iniciar negocios. El día de hoy, como lo anticipamos, la anterior ocasión que estuve aquí de visita, vamos a hablar de la franquicia. Todo mundo hemos escuchado que la franquicia, todo mundo hemos escuchado, hemos visto en en las calles que hay muchísimos, muchísimos lugares que se llaman franquicias, que son negocios de unos de hamburguesa, otros de cafés, otros de pizzas, en fin, ¿Pero qué es la franquicia? Y es lo que hoy te vengo a platicar. Si me ayudan a pasar la siguiente lámina, te voy a mostrar lo que nuestra legislación nos dice. De hecho, la franquicia está regulada por la ahora nombrada ley de protección a la propiedad industrial, que es una ley de carácter federal, y bueno, nos dice ahí lo que es un concepto muy jurídico, ¿No? Pero que yo más adelante, en la siguiente lámina, voy a tratar de hacerlo más simplificado para que todo mundo lo entendemos. Esta lámina solamente te la quise poner para que veas que es una situación jurídica que está debidamente regular, entonces, y que tiene esos requisitos jurídicos que debe de observar. La plática de hoy, básicamente es para que si tú tienes interés de lo que es una franquicia, y tú quieres adquirir una, o tú tienes un negocio que quieres empezar a hacer franquicias, espero que esta plática te sirva para lo siguiente. Mira, básicamente, el contrato de franquicia trata de esto. Tú tienes un negocio, ya tienes un negocio establecido, ya tienes unas ganancias establecidas, ya tienes un determinado posicionamiento en el mercado, ya tienes una diferencia entre tus competidores, y hay otra persona que le interesa tu modelo de negocio. Entonces, ahí es en donde nace el contrato de franquicia, es decir, yo, mi negocio, voy a establecer cuál es el know-how de mi negocio, qué es lo que lo hace exitoso a mi negocio, cuánta ganancia, cuánto porcentaje representa en ganancias, y si mi negocio te hace atractivo, yo te puedo, yo te puedo rentar ese know-how, que es el conocimiento que yo tengo del negocio, mi marca registrada que yo tengo, te voy a dar la asesoría jurídica, la asesoría jurídica, comercial, técnica, todo lo que implique el negocio, a cambio de una cantidad de dinero. Entonces, intervienen dos personas, el dueño del negocio, o franquiciador, franquiciado, y la persona que está interesada en adquirir una franquicia, en este caso, pues estamos hablando de franquicia tal. Tiene que haber invariablemente una o varias marcas registradas. En anteriores pláticas ya hemos ahondado en el tema de la importancia de que tu marca esté registrada. Bueno, no puede haber franquicia, pónganse muy atentos aquellos que van a querer contratar una franquicia, pónganse muy atentos de que la marca esté registrada. Te vuelvo a repetir, la franquicia básicamente es el rentarle a una persona que ya tiene un negocio bien establecido, rentarle todo lo que él ya sabe de su negocio. Tiene sus ventajas. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. Tiene sus ventajas y sus desventajas en un momento dado. Una de las principales desventajas es que tú no estés debidamente informado, debidamente capacitado y debidamente asesorado para adquirir una franquicia. Hemos visto muchos casos en que adquieren una sucursal de alguna tienda de autoservicios chiquitos, están en la esquina, pero resulta que pues la renta que te piden al mes es espantosa. Y vendas o no vendas, tienes que pagar. Entonces, tú que vas a adquirir una franquicia, tienes que estar muy, muy, muy abusado en esos números. ¿Qué vas a adquirir? Ahora, ¿las franquicias funcionan? Sí, sí, funcionan bastante bien, pero tienes que estar bien consciente que tienes que respetar lo que el franquiciado, es decir, quien te vende la licencia de uso para ese negocio, le tienes que hacer caso. O sea, si el señor te dice, son 20 gramos de azúcar, son 20 gramos de azúcar. No le tienes que poner ni 18, ni 22. Tiene que ser eso. Si el señor te dice, tienes que abrir de 9 a 7, tienes que abrir en ese horario. ¿Por qué? Porque el señor, dueño de la franquicia, ya pasó por esas y te dice, si tú haces eso, el rendimiento va a ser tanto y vas a tener éxito. Pero si tú le empiezas a poner tu cosecha, bueno, pues simplemente no va a nadar. Ve las ventajas para, para, para quien, quien da, para quien adquiere una franquicia. Bueno, número uno, pues no le inviertes tanto dinero a aventurarte a un negocio que a lo mejor te dé o no te dé. Simplemente ya vas sobre un negocio que ya sabes que está posicionado en el mercado y ya sabes que tiene rendimientos. Esa para mí es una de las grandes ventajas para quien adquiere, para quien vende. ¿Cuáles son las ventajas? Número uno, sigues posicionando tu marca, tu producto, tu servicio en el mercado. Te expandes de forma comercial y sin invertirle tanto dinero. Ahora ustedes dirán, bueno, pues un contrato de franquicia o cuando hablamos de franquicia solamente estamos hablando de grandes empresas o de grandes emporios. No, tenemos casos en donde señoras que venden comida en nuestros riquísimos mercados de nuestra zona metropolitana, donde tienen un platillo estrella, han empezado a dar franquicias. Nuestros deliciosos tacos al pastor los pueden franquiciar. Las birrias. Sí, las birrias las pueden franquiciar. Tortas ahogadas. Sí, las tortas ahogadas las pueden franquiciar. Sí, todo negocio se puede franquiciar. Yo te recomiendo, asesórate bien, tanto para desarrollar tu negocio para franquicia como para adquirirlo. Asesórate de buenos abogados que manejen la materia, de tus contadores y de tu equipo comercial. ¿Verdad? Muy bien, vamos con participación. Mónica Esparza dice, las personas con franquicias tienen registros o poseen los derechos legales sobre la marca comercial. Ojo, el dueño de la franquicia, sí. Tú que estás contratando la franquicia, no. Te están dando a ti una licencia de uso. ¿Qué es esto? Su propio nombre lo dice. Te doy permiso que utilices mi marca, pero en un tiempo determinado y con un costo. Pero no se te transfieren derechos de propiedad sobre la marca ni sobre ningún otro bien intangible en propiedad en propiedad industrial. O sea, si tú compras tu franquicia, te van a decir, esta franquicia tiene un costo y te va a durar dos años, tres años. Dos años. Y de ahí lo tienes que renovar. Dos años, tres años, cuatro años. Ahora, ¿cómo funcionan las franquicias? Tú adquieres una franquicia, vamos a suponer, hamburguesas. Yo, que soy el dueño del negocio, que voy a franquiciar, yo te voy a poner a tu disposición todos los insumos. Yo te voy a mandar todo. Todo. Desde la carne, desde el sazonador, desde el pan, desde el proveedor de lechuga, de jitomate, te lo voy a mandar yo. Por eso es que tú comes una hamburguesa aquí en Guadalajara, de una determinada empresa, la comes en Tijuana y. Son las mismas. Son las mismas. Exactamente. Así es como funciona. Adrián Gómez dice, ¿cuántas unidades operativas se puede tener con las franquicias? Bueno, te comento, si tú eres el dueño de las franquicias, pues tú entre más te expandas mejor, o sea, no hay un no hay un límite. Si tú eres el que estás dando un negocio en franquicia, si tú eres el que adquieres, bueno, tú puedes llegar a pactar, oye, me interesa abrir, tres, cuatro sucursales de la franquicia, cinco, seis sucursales, diez, me interesa tu negocio para llevarlo, como ha sucedido, a otros estados de la república, o incluso llevarlo a otros países. O sea, no hay una limitación. Vaya. Bien. Angélica Camacho, ¿es más factible invertir en una franquicia que crear una? O sea. Ah, ok, entiendo, entiendo perfectamente la pregunta. Mira, yo creo que tan bondadoso, yo creo que tan bondadoso es uno como el otro, o sea, tú puedes adquirir una franquicia, ¿cuáles son tus ventajas? Ya te las mencioné, si tú adquieres una franquicia, número uno, bueno, es un negocio ya establecido, ya calado. Sí. Y ya pasó años. En donde tu inversión, prácticamente tienes que estar seguro que vas a tener el retorno de esa inversión. Ahora, la magia viene aquí en tu segunda pregunta, bueno, en la segunda parte de tu pregunta, ¿vale la pena yo empezar a desarrollar mi negocio para franquiciarlo? La respuesta es sí. Si tienes la posibilidad, hazlo. En este país nos hace falta mucho, mucho, mucho que la gente emprenda sus negocios. Y si tú tienes eso, por favor, hazlo. No lo pienses, claro, te tienes que asesorar bien. O sea, no lo hagas con tu corazón, nada más. Esto tiene su chiste. Por favor, anímate a hacerlo, si tienes las posibilidades. Fer González, ¿existe alguna franquicia que sea más efectiva? Bueno. La comida, ¿no? Mira, sí, la comida, ustedes lo saben que 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 pues es va sobre va sobre seguro, ¿no? Es que sí. Ahora, yo te recomiendo, hay este, bueno, antes de COVID, había incluso aquí en Expo Guadalajara, Expo. Sí, franquicias. Una Expo franquicias, te puedes consultar en internet, franquicias disponibles, y y pues bueno, yo creo que como todo negocio, también tienes que hacer lo que te guste. Tienes que hacer clic con tu negocio, ¿no? Si a mí me gusta la comida, me voy a ir a una franquicia de comida, si me gusta la belleza, una franquicia de belleza, o de productos, o lo que sea, ¿no? De servicios. O sea, lo que puedas tú mover. Lo 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 que platicábamos, este, fuera de 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 fuera fuera de estar en vivo. De cámaras. Incluso hay programas, este, televisión, que y obras de trato que han sido franquiciadas. Exactamente. Este, aquí, la clave es, ¿qué te gustaría emprender? ¿Qué negocio? Para que también hagas química con tu negocio, y te casas con esa idea. Si necesitamos más asesoría respecto a esto, porque se necesita asesoría, se necesita un abogado que sepa de la materia, ¿a dónde nos podemos comunicar con usted, licenciado? Claro que sí, mira, está en pantalla y mi celular para cualquier emergencia es tres, 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 nueve, cinco, dos, siete, seis, veintinueve. Y si me dices que eres fan de Arriba Corazones, la primera asesoría es corticia de la casa. Eso, muy bien, a llamar, de veras, ahorita este tema muy importante, mucha gente trae en mente que quieren una franquicia, que quieren poner un negocio, hay que hacerlo, no hay que perder el tiempo. Unión, la unión hace la fuerza, y sobre todo con la familia, si tiene hijos que andan inquietos, pues adelante, a ver cómo se hace, pero hay que pedir asesoría, ¿verdad, licenciado? Gracias. Que le vaya muy bien. Un saludo para todos, un abrazo enorme. Gracias.